¡Suscríbete al canal! Perfecto. ¿Alguna apreciación del jurado? Un poco más este. ¿Por qué querés dedicarte a la comunicación? Porque me gusta el periodismo. ¡Esa carrera no! ¡Esa carrera no! Esa carrera no, que somos muchos, ya me dicen acá. Muy bien. Estaría bien. Evelyn, gracias. Vamos con la... Quieres ser comunicadora social. Gracias, Evelyn. Una última pasada, rapidita y se va. Para recibir a la participante número 4. Este es Evelyn, en pista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!